Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti Corazón, corazón, alma con alma Y sienten mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas sufrir Yo te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Mamacita, eres solo mía Contigo voy a soñar Aunque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos Sigan tocándome Sigan tocándome mi desgracia No paren, sigan de frente Hasta los perros Hasta los perros ladran igual Aquí yo fui quien perdió Que desgraciado destino Todos viven donde mismo Menos lo que amaba yo A los veinte años me fui A los veinte regresé Las piedras sí son las mismas Pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven Ni la mujer que adoré Sigan tocando Sigan de frente Hasta llegar al panteón Otra vez toquen la misma Toquen viva mi desgracia No me cambien de canción En esa tumba Están mis padres Está mi amor soñado Sigan cavando Sigan cavando la mía Quiero hacerles compañía Yo quiero estar a su lado A los veinte años me fui A los veinte regresé Las piedras sí son las mismas Pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven Ni la mujer que adoré No me cambien de canción No me cambien de canción No me cambien de canción Que lejos me encuentro Del suelo querido De aquel bello rumbo Que me dio nacer Que estarán haciendo Mis seres queridos Que en estos momentos Quisiera saber Me fui a andar el mundo Buscando fortuna Y en otras ciudades Soñé progresar El tiempo ha pasado Y estoy peor que antes Y siento en el pecho Deseos de llorar Cuando volveré Cuando gran señor Ya quiero pasear Por aquellos lugares Que tanto en mi ausencia Mi vida agravó No me cambien de canción Que tanto en mi ausencia No me cambien No me cambien de canción Sabe de amores quien comprenda mi tristeza Y no es difícil que hasta se ponga a llorar Por esta vida todo mundo se tropieza Con los amores que al final nos pagan mal Por eso quiero compartirles hoy mi pena Y emborracharme por olvidar la realidad Traiga mi amigo otro vaso con cerveza Que la tristeza inundó mi corazón Tanto la quise y en su amor solo pensaba Y sin motivos la ingrata me olvidó Por eso quiero compartirles hoy mi pena Y emborracharme por olvidar la realidad Ahora conocen las razones de mi pena Sé que es inútil hasta lágrimas rodar Y tengo miedo a encontrarla cara a cara Tanto la quiero que hasta la puedo matar De las razones que tengo pa' aborrecerla O acariciarla y a sus brazos ir a dar O acariciarla y a sus brazos ir a dar Compadre Compadre No se me raje No, no compadre No se crea yo estoy contigo Hasta que amanezca Compadre Compadre Está amaneciendo Ya vámonos a dormir Que al cabo En la parranda Se ve Que no tiene fin Ahí por la noche Nos vemos Si es que la quiere Si es que la quiere Seguir Compadre No se me raje No se Que usted es callopino Ahorita en Cuanto amanezca Nos vamos A traer el vino Después Vamos con las morras Usted ya sabe el camino Que bonita es la parranda Andando Con mi compadre No hay perro Que a mi me ladre Ni guacho Que se me cuadre Ándele con peches y otra Que al cabo Pa' luego es tarde La noche es para dormir El día Para trabajar Hay que trabajar Los burros Que no Fueron Estudiar Y que duerman Las gallinas El gallo Va Pa' Randear La vida No más nos dura Un ratito Y ya se acaba Luego nos dan Sepultura Y luego No queda nada Mañana Se acaba el mundo Hay que gozar La parranda Que bonita es la parranda Andando Con mi compadre No hay perro Que a mi me ladre Ni guacho Que se me cuadre Ándele con peches y otra Que al cabo Pa' luego es tarde No hay más bonita En la vida Como esto Que ahora siento Por eso Con toda mi alma Canto Porque ando contento Vamos a brindar Señores Y que muera El sentimiento Cerveza Al tiempo No quiero Sirvanme De la hielera Hoy tengo ganas De darme Una buena Borrachera Y llevarle Serenata A la mujer Que más Quiera Me gusta gozar La vida Por eso Vivo Cantando Y si me miran Borracho Yo voy a seguir Tomando Pónganle hielo A las otras Que ya se están Calentando Amigos Tengo de sobra Y mujeres Te amonto Pero esa De ojitos Verdes Me hizo Perder La razón Porque la llevo Clavada Dentro De mi corazón La cerveza Es pa' tomarse Pa' comprarla Es el dinero Mis ojos Para mirar A la mujer Que más Quiero Y si ella Me despreciara Por su amor Borracho Muero Ya con esta Me despido Ay les dejo La hielera Ya me despido De ustedes Porque mi amada Me espera No más le doy Serenata Seguimos La borrachera No más le doy No más le doy No más le doy No más le doy Yo se di un viejo Refrán Que un clavo Saca otro clavo Y el mío No quiere Salir Ya recorrí Medio mundo Mujeres Y más mujeres No más me han hecho Sufrir Se de otro Podido Borrar Brandy Coñac Cerveza Tequila Y mezcal Y no la puedo Olvidar No crean Que es un comercial Pero es que De todo tomo Traigo una pena Muy honda Que no he podido Borrar Se dio Prodicho Por ahí Que guía Ni Llorar Es bueno Y no dejo De llorar Y las lágrimas Que lloro Las lloro En puros recuerdos Que no he podido Borrar Brandy Coñac Tequila Cerveza Y mezcal Y no la puedo Olvidar No crean Que es un comercial Pero es que De todo tomo Traigo Traigo una pena Muy honda Que no he podido Borrar Ya no quisiera Ser tan borracho Pero me gusta Pero me gusta De corazón Porque se siente Re a todas mechas Cuando me aviento El tercer El tercer Jalón Tomando vino Se va La vida Y así Borracho La pasaré Vengan Vengan botellas No me abandonen Que ya muy poco Les duraré En jala cruda Siento la muerte Que ya me llevan Para el panteón Verde rato Me veo Al mirarme Cuando me aviento El tercer El tercer Jalón En las cantinas Me doy la vida Medio al mirarme Cuando me aviento El tercer El tercer Jalón Por el amor De Dios No me abandones Si tú te vas a ir Tendrás que destruir Un mundo de ilusiones Que no ves que si te alejas En el mundo me dejas Sin poder resistir ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir? No vayas a hacer eso Recuerda aquellos besos Que me diste Que te di No puedo más vivir Pues tu ausencia Me mata Mujer no seas ingrata No ves que estoy llorando Mi triste soledad Después de veinte copas Al pie de una rocola Estoy llorando a mares Ni las copas de vino Ni todas mis canciones Mitigan mis pesares ¿Por qué te vas a ir? Después de veinte copas Al pie de una rocola Estoy llorando a mares Estoy llorando a mares Ni las copas de vino Ni todas mis canciones Mitigan mis pesares ¿Por qué te vas a ir? ¡Vuede! 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 Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Fue puntada del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enreden tus falsedades Todititas tus mentiras mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Y te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Viene la muerte luciendo Sus llamativos colores Ven dame un beso pelona Que ando duerfano de amores El mundo es una arenita El sol es otra chispita Y a mi me encuentran tomando Con la muerte y muy cerquita No le temo a la muerte Más le temo a la vida Como cuesta morirse Cuando el alma ande herida Dicen que van a asustarme llevándome a tu presencia Si estás durmiendo, mi vida, es natural si despiertas Se va la muerte cantando por entre las nopaleras Dicen que quedamos pelona, ¿me llevas o no me llevas? El foco de aquella esquina cuantas veces se fundió Los vecinos se decían que el foco tan valedor Pero es que ellos no sabían que el foco lo fundía yo Hubo unos que hasta dijeron que en esa esquina espantaban Que a una sombra se miraba por las noches que volaba Y le pusieron por nombre el de la esquina embrujada Que poca ni que ocho cuartos era yo el que brincos daba De la barda de la casa pa'l puente de la enramada Porque me venía siguiendo el marido de mi amada Música Al día siguiente volvía y un foco nuevo encontraba Le tiraba una pedrada pa' que luego se apagara Era la señal secreta que teníamos yo y mi amada Música No sé si fue embrujamiento o los besos que me daban Música Lo malo de todo fue que me resulto casada Y el marido anda diciendo que la esquina está embrujada Música Que poca ni que ocho cuartos era yo el que brincos daba De la barda de la casa pa'l puente de la enramada Porque me venía siguiendo el marido de mi amada Música 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 Por tu amor que tanto quiero Música Música Y tanto extraño Música Que me sirvan otra copa y muchas más Música Que me sirvan de una vez a todo el año Música Música Que me pienso seriamente emborrachar Música Si te cuentan que me vieron muy borracho Música Porque yo tendré el valor de no negarlo Música Gritaré que por tu amor me estoy matando Música Y sabrán que por tus besos me perdí Música Música Para Dios y en adelante Música Y el amor no me interesa Música 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 Si te cuentan que me vieron muy borracho Música 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 Gritaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Música Caigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar Como estoy sufriendo por tu culpa Como voy a hacer para olvidar Tantas cosas bellas me decías Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiarías Y que todo fuera falsedad Ando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Como me ha dolido tu traición Música Tantas cosas bellas me decías Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiarías Y que todo fuera falsedad Música Ando que me lleva la tristeza Música Y que todo fuera falsedad Música Nunca había sentido tanta pena Música Como me ha dolido tu traición Música Mi amor es como una raya Música Música El tuyo es un venenoso aguijón Que más y más se me clava Que más y más se me clava Música En medio del corazón Música Malaya que tú también lo dijeras Música Música Malaya pero eso no puede ser Me ves como si estuviera Me ves como si estuviera Música Música Pintado en una pared Música Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tendrá que llegar el día Que sin consideración Te clave en el aguijón El aguijón Mil penas como las mías Música Me voy a curar con otros amores Música Música Las penas que con el tiempo me diste A ver si poquito a poco A ver si poquito a poco Música Te puedo echar al olvido Ay, 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 ay Fijón, mil penas como las mías.